A toda la gente linda, a lo que se va conectando Nosotros con los carperos de la cumbia por supuesto Vamos a hacer música para bailar ahí en casa señores Acá estamos ya con todos los chicos Todo listo, todo preparado Y vamos a arrancar de esta manera señores Dicen Y vamos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Ritmo carpero, ritmo carpero Así se baila en toda mi salta la linda Y esto que dice, que dice, que dice, que dice Y así estamos, estamos, estamos en vivo señores Arriba, 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 arriba Ahí estamos saludando a la gente linda de Rosario de Lerma Para la gente linda del Valle Calchaquí Somos los carperos de la cumbia Y bailando, 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 bailando Fiesta, 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 fiesta Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Epa, 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 epa Eso Y bailando, 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 bailando Cumbia, 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 carpera Seguimos, 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 seguimos de fiesta Seguimos saludando a todos los amigos que están conectados Los que están conectados por la página de los carperos de la cumbia Y seguimos en vivo ahí Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y esto dice E, 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 e Y a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Fiesta, 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 fiesta Como tiene que ser, Julio Y larguesite Para que bailen las chicas solteras Para todos los amigos, para todos los tomadores Para todos los que están ahí en casa, che, vamos A tomar una cervecita fresquita, papá Seguimos, seguimos, seguimos Corrimos, ritmos, bien carpero Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Seguimos en vivo ¿O no, Kevin? Así es, Julio Así es, transmitiendo en vivo para la gente Para usted Que baile en su casa Y se haga la fiesta con los carperos de la cumbia Y lo vamos con este tema que dice Hey, 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 hey Y así se baila Y así se goza En toda mi santa la linda Ahí estamos transmitiendo en vivo también para la página de Estela en Sonido Vamos arriba, 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 arriba Y esto dice Ya lo nuestro ha terminado Ya detrás más junto a mí Solo cuentos de la gente Que lo nuestro ha terminado Y si tú supieras todo lo que Voy a sufrir, mi amor Yo te amo a ti Sin ti, mi amor No sé vivir Y si tú supieras todo lo que Voy a sufrir, mi amor Yo te amo a ti Sin ti, mi amor No sé vivir Seguimos, 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 seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Y lo baila, la goza, y lo baila, la goza, y lo baila, la goza Si no la cabezona hay ni ni ganas de bailar Voy a mojarnos tus caseras, cabezona del pack Habrá ruedas, huepa, hey Y habrá ruedas, y el pack Habrá ruedas, huepa, hey Y habrá ruedas, y el pack Hey, 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 hey Y así se baila Y así se goza Con los carperos es otra cosa Si, si Quiero que te muevas, quiero que te muevas Quiero que te muevas, te muevas, te muevas Como anoche Con un humo, ya te va a avisar Seguimos bailando, seguimos disfrutando Del ritmo carpero, señores Y la mano es arriba La mano es arriba La mano es arriba Para todos los amigos Para todos los amigos que nos siguen por la página del Facebook Carpero de la Juvia Santa Y seguimos, seguimos, seguimos en vivo Y esto dice Hey, 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 hey Y bailando, bailando, bailando Corazón que nos siguen por la página del Facebook Seguro Ojo que no ven Corazón que nos sienten Ojo que no ven Se lleva la corriente Ojo que no ven Corazón que nos sienten Ojo que no ven Se lleva la corriente Y esto Sigue 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 bailando Sigue ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! Como tiene que ser Escúchalo A mi pueblito florido Yo le quiero cantar Allá están mis amigos Y mi felicidad Este es mi tierra nazy Lleno de prosperidad Alegre y tabacadera Y una esperanza más, tierra, tierra linda Y donde yo nací, pueblito florido, querida Mercé Tierra, tierra linda Y donde yo nací, pueblito florido, querida Mercé Con las manos arriba, con las manos arriba Para todos los amigos, para todos los amigos que se van a emborrachar esta noche Vamos, ahí para los que nos están viendo a los carroceros de la cucha Vamos, para la gente de Valle Calchaquí, vamos arriba Para la gente de Seclantá, para la gente de Luracatá Para la gente de Galito, claro Y lo baile, lo doce, y lo baile, lo doce, y lo baile, lo doce Dice, que no quieres que diga Que no diga nada, que mucho me gustó, que yo a ti me quiero Porque no te sientes segura No te sientes segura de lo que tú llevas en el corazón Es amor del bueno Y yo, me pregunto si no Los besos que nos dimos con tanta pasión eran verdaderos Y las caricias que nos dimos Vaya siendo el amor cuando tú me jurabas amor sincero ¿Cómo hice? ¿Dónde quedaron esas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que un día vivimos? Fue tan solo una ilusión ¿Dónde quedaron esas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que un día vivimos? Fue tan solo una ilusión Una ilusión Lo que un día vivimos Y para todas las chicas que lloran por los hombres ¡Ay, chiquita! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Con ritmo, con ritmo, con ritmo! ¡Sabroso, sabroso! ¡Ya no llores! Y ya cuando me miras Yo veo en tus ojitos Que estás enamorada Y tan ilusionada No sé cómo decirte Que eres muy bonita Pero yo soy casado Nunca estaré a tu lado Ese es el gran problema Y no tiene sentido Que tú me quieras tanto Pues sigue en tu camino Ya tengo compañera La madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Que eres de mi castigo Y es por mi ser Niña de ojo negro De boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte Pero tengo que admirarte Niña, tus ojitos negros No deben llorar Otro amor vendrá a tu vida Y pronto me olvidarás Y me olvidarás Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos de fiesta Seguimos de fiesta Seguimos bailando Seguimos bailando Tenemos, tenemos sed Tenemos, tenemos sed Tenemos, tenemos sed Y el agua me hace mal O no, Esteban Pásame un vino que tengo sed No me quemes Vamos Y las manos arriba Las manos arriba De todos los pieteros Seguimos saludando A todos los amigos A toda la gente Que está prendida ahí En la página Claro que sí Y las manos arriba Las manos arriba Para todos los seguidores De los carperos De la cumbia Claro que sí Ya se viene el carnaval A full, a full, a full Acá con toda la banda Presentando en vivo Acá lo tenemos Los timbales A Esteban Lo tenemos los teclados Al loco Piqui Acá en la primera voz Y en el bajo Lo tenemos a Kevin Y quien les habla Moisés El loco bichito Para todos ustedes Somos Los carperos De la cumbia Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Y esto dice Hey, 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 hey Que sientes al besarlo El amor Rico Con amor No, no, no ¿Cuánto va a avisar? Como sabe Y esto dice Que sientes al besarlo A él Que sientes al besarlo A mí Que sientes cuando estás con él Que sientes cuando estás conmigo Quiero saber si él Se hace tan feliz Como yo a ti Sin saber dónde está tu debilidad La que yo descubrí Al poder de amar Quiero saber si él Quiere ser tan feliz Como yo a ti Sin saber dónde está tu debilidad La que yo descubrí Y al poder de amar Hey, 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 hey Bailando, 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 bailando Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Fiesta, fiesta, fiesta Dice Ven Vamos a hablar Quiero saber qué está pasando Cuánto hacemos el amor Yo te siento muy distante Y a besarme lo responde Como antes Sí, tú tienes razón Dijiste escondiendo la mirada Otro alto lugar Que me hace a mí brillar Y que hizo que me olvide de tu amor Y como dice Te has quitado la máscara al final No he podido vivir como tú eres Y esa noche entre estas cuatro paredes Yo no es por ti, yo no es por ti Por nuestro amor Te has quitado la máscara al final No he podido vivir como tú eres Y esa noche entre estas cuatro paredes Yo no es por ti, yo no es por ti Por nuestro amor Seguimos a saludar a todos los amigos Ahí que están presentes Esta noche Vamos arriba Claro que sí Y lo bailen, lo bailen Desde casa O de donde te encuentres Yo daría lo que nunca vi, por hacerte el amor amor Y a dañarme de tu corazón, para toda la vida Yo daría lo que nunca vi, tan solo para acariciar tu piel Y hacerme el dueño de tu corazón, porque tu no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si alguien se descuida un poco, yo entraré en tu vida El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Desde siempre hay alguien que, espera poderla llevar Oye Kevin, en el boliche la vi anoche ¿Y qué pasó? La vi con él ¿Cómo? En el boliche la vi, y yo la miré y la seguí Y ella a mí me miró, y en el boliche desapareció Con el otro Sé que la voy a encontrar, y sé que la volveré a ver Pero esta vez no podrás, en el boliche desaparecer ¿Cómo dice? ¿Por qué me acercaré corriendo, tomándola del brazo? Le diré, eres tú la mujer que siempre amé Y eres tú la mujer que siempre amé ¡Traidora! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Quiero mandar un saludo muy especial para mi amigo el toro allá en Barrio Democracia Ahí debe estar tomando una cervecita mi hermano querido ¡Vamos arriba! Seguimos, 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 seguimos saludando a todos los amigos Para la gente de Barrio Los Lapachos Ahí para la familia Yapura Para la familia Kipildor Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Para todos los amigos que se van a emborrachar Escuchando a los carperos de la cumbia, claro Seguramente nos vamos a encontrar en las carpas, en los bailes de los carnavales Arrancamos el sábado, no paramos hasta el próximo fin de semana, gente Lita Ahí nos estaremos viendo Oye Kevin, ¿algún saludito? Un saludo, un saludo para toda la gente que me conoce y para los que no me conocen también Vamos a divertirnos, a bailar, a bailar Para mi gran amor es mi casa que me hace el aguante Los amo mucho con todo mi corazón Y vamos con este bonito tema, Julio Que dice, que dice, que dice Que suene Eres bonita y muy preciosa Eres la dueña de mi corazón Eres el sol de las mañanas Eres tan bonita como una flor Arriba, 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 fiesta, fiesta, fiesta Dice Pero eres una mujer Pero eres una mujer que se vende por dinero sin saber Yo te quiero junto a mí, para así cambiar y ser feliz Pero eres una mujer Pero eres una mujer que se vende por dinero sin saber Yo te quiero junto a mí, para así cambiar y ser feliz Y bailando, 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 bailando Fiesta, fiesta, fiesta Uy, uy, uy Ven, a calciarme toda la piel Quiero tenerte conmigo otra vez Hacerte mía, hacerte mujer Mi vida Ven, a enamorarme y dame placer Así desnuda Así desnuda Sedúceme Y gota a gota Derrámate Sobre mi piel Y amame Y sedúceme Quiero beber toda tu piel Y dame placer Con tu calor Y piel a piel Y quiero tenerte Otra vez Y amame Tu corazón Y dedúceme Y dedúceme Quiero beber Y dame placer Y quiero tenerte Otra vez Seguimos, 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 seguimos Con las manos arriba Con las manos arriba Arriba, arriba, arriba Y para todos los amigos que se van a emborrachar Ya no llevamos Fiesta, fiesta, fiesta Y ahora Y ahora Hay Güeve 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 chiquita Güeve Güeve a dejar borracho por tu culpa por tu culpa y nada más porque todo te lo daba pero yo me entregaba y me fuiste a engañar como hice y tomaré para olvidar y tomaré para olvidar tu falso amor y tomaré para olvidar y tomaré para olvidar tu falso amor ¡Hey! 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 Así se baila y así se goza en toda la misa y está la linda estamos saludando a la gente linda de San Lorenzo para la gente de las costas para la gente de la ciénaga ¡Arriba! 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 y bailamos 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 y haciendo el vasito bailamos la ciencia ¡Te me捧ps что удастся! ¡Arriba! 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 ¡Hora! ¡Arriba! ¡Arriba! El car freeDO Arriba, arriba los fiesteros, arriba las fiesteras. Seguimos saludando a todos los amigos que nos están siguiendo por la página. Estamos en vivo, claro que sí. Desde Santa Capital somos los carteros de la cumbia. ¡Epa, epa, 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 epa! Recordando viejos tiempos, llevamos arriba. ¡Claro que sí! ¡Oro! ¡No te copé! ¡En la puntita no me quemé! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena ¡Dice! ¡Epa! Y a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar Oye, ¡qué sabor! Que se, papá de Dios Borracho Ay, yo lo borracho Anda, bañate Epa, fiesta, fiesta, fiesta Eso, vamos moviendo la cinturita Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Ay, ay, ay Ay, ay, ay Eso, los dedos básicos del loco, Piqui ¿Cómo? Rompe esas cuerdas, Piqui Y lo tenemos en los parches A Esteban Seguimos, 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 seguimos Seguimos bailando Seguimos saludando a toda la gente linda Que está prendida ahí en la página Acá por la página del sonido Esteban También a todos los amigos que nos siguen Subo los carreros de la cumbia, claro Con la panas arriba, con la panas arriba Con la panas arriba Para todos los amigos que se van a emarrachar Y eso dice Ey, 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 ey Y pa' los enamorados, ¿cómo dice? Arréjate de mí Porque no te comprendo Por tu diente lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A estos ojitos negros Y en verdad No lo merezco Aléjate de mí Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Antes de que te arrepientas Lo digo por tu bien Porque este corazón Con el amor no se queda ¿Cómo dice? Y después no me venga Con que no te lo dije Por mi culpa no quiero Ver tu carita triste En el no tiene suerte Que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Más te va a dedicarme Y antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Y solo dejo cicatrices Seguimos, 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 seguimos Seguimos bailando Seguimos gozando Y seguimos de fiesta Quiero que te muevas Quiero que te muevas Quiero que te muevas Te muevas, te muevas Maldito cupido Que dispara con una zona que la ropa Ay cupido Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito cupido Que le diste justa blanco y sin demora Ay cupido Profesional En hacerme mal Encoma está mi alma A que me ropa le dispara hasta mi corazón Se muere poco a poco hago Ni siquiera dolor Dispara Sin piedad A mi alma Vas a matar A que me ropa le dispara hasta mi corazón Se muere poco a poco hago Ni siquiera dolor Dispara Sin piedad Arriba, 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 arriba Es que me ha dado ser Me ha dado un poco de sed también ahí para los amigos Gaciosa Seguimos en vivo Seguimos por la página de los carperos de la cumbia Seguimos saludando a todos los amigos acá en vivo Las manos arriba, 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 este tema se titula Yo no te merezco y esto dice Y dale Y dale Y dale Vamos, seguimos de fiesta, bailando, 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 bailando Un saludo desde Campo Quijado, huepa, huepa, huepa Escúchalo Quizás no sepa amarte, quizás sea cobardía y nada más Me cuesta acompañarte, estoy llorando porque tú te vas ¿Cómo? ¿Qué haré para enfrentarlo? Me esturba el pensamiento si no estás Pero al final doy cuenta No sé ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco, amor ¿Cómo dices? Ya perdí la cuenta Ay, ella Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Yo no te merezco, amor Yo perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Seguimos, 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 seguimos Ahí estamos saludando a la gente linda de Campo Quijano Para la gente linda, vamos arriba Hay un saludo también ahí para Marina Suárez Para Oscarcito, Bautista y toda su familia Vamos cariño, vamos, vamos, vamos Que nos están siguiendo en vivo, che, fiesta Arriba, 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 arriba Ahí estamos saludando a la gente linda de Finca en las costas Ahí para Avic y Pildor, claro que sí Agarremos arriba Muchísimas gracias por hacernos el aguante, gente linda Ahí para Cuchi Solano y ella No le quemes, no le quemes Para la gente de Cachi, para la gente de Payogasta Ahí para mi amigo Claudio Canavide Que se dice acá por los amigos Un saludo para mi amigo Luisito Guaymas Ahí para mi amigo Que se Mañana viernes, tu cuerpo lo sabe Oye, juevesía Jueves de comadre, dice Seguimos, 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 seguimos Y esto dice Rimo de Gaita Como se baila en todo mi salta La linda señores Fiesta, 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 fiesta Para todos los borrachos No te la tomes toda Vamos haciendo el pasito carrupero, el pasito carrupero Sakura, 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 sakura Eh, 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 eh Esa, vamos, arriba, arriba, arriba Ahí estamos saludando para las comadres de Breadito Che, vamos Fiesta O se van a estar machando Arriba, 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 arriba Así mi amor Como se bailan las carpas, Kevin Claro que sí Si Dios quiere estaremos ahí Para que bailen las comadres de la casa, señores Como Sacuda, 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 sacuda Como anoche, como anoche, como anoche Eso Ay, 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 ay Estamos saludando a la gente A la gente de Güemes Para la gente de las costas Para la gente de las costas ahí Que están presentes Vamos, arriba Y esto que dice, que dice, que dice, que dice Que suena Eso Uy, uy, uy No tengas miedo Chiquita La tenés No me quemé Le dejaste en lo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suerte y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mi manera pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de venas y ruta de regreso El día que me borraste a mi contacto al corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudieras hacer algo diferente Te has hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de otro propósito No es inscrito Perdóname por no decirte que no soy perfecto A una quita sola dime si me enchan, si me notan su luz contigo Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Y ahora que estás sola dime si me echaste menos Te notas solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Sin ti Las manos arriba Las manos arriba Bailando, bailando, bailando Todas las noches te escribo un mensaje Dice Te escribo un mensaje Todas las noches Pero lo borro Pa' quedar en vivo, este más rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme y al final quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo, sin alma, lo devuelvan Seguimos, 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 seguimos Y presentando lo nuevo Presentando lo nuevo, lo nuevo De los carmeros de la cumbia Estamos salando a la gente linda de Cerrillos Para la gente de La Merced Para la gente Rosario de Lerma, vamos arriba Perdón, no sé cuál fue la razón Y puse al corazón a donde no debía No vi la señal de que iba en contravía Fui yo el que se ilusionó con este corazón Yo te entregue mi vida No me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo un corazón Así como el que te dieron Porque el que me toco a mí es aquí Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Como tú sin sentimiento Que no me duela el alma cuando me desmintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Seguimos, 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 seguimos Seguimos de fiesta, seguimos de fiesta Seguimos saludando a todos los amigos Arriba, 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 arriba Eso Ahí estamos saludando a la gente linda de Campo Quijano Para la gente de San Antonio de los Pobres, claro, arriba Y así se baila Y así se goza Con los carteros de la jubia Uy, uy No te la tomes toda Sí, sí Cómo se bailan las carpas, cómo se bailan las carpas Para que bailes chiquita, bonita Seguimos, 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 seguimos Seguimos con ritmo de gaita Seguimos al estilo de los carperos de la cumbia Presentando nuestra música Espero que lo disfruten Seguimos, 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 seguimos Suena y dice El sol Bailando, 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 bailando Vaya un saludo para mi amigo Luisito Baimas Para toda la gente de Baquero Y descubren tus ojos Que estás enamorada Pero no dicen nada Por miedo al amor Tal vez estés pensando Que estás equivocada Porque tan solo hiciste Que es tu imaginación Y esto dice Un gran amor Como el que ves en la televisión Sueñas con él Dice a Dios Dice tu gran amor Para que así Sea feliz Y ya no sufra Tu corazón Para que así Sea feliz Y ya no sufra Tu corazón Seguimos, 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 segu Y para que lo bailen mis amores en casa Vamos Nemia, Morena, Fernanda mi amor, le amo Vamos, ¿cómo dice Junio? Bailando, 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 bailando Un saludo ahí para mi primo, para mi amigo El George, para el barrio La Madrid y toda la familia Centeno Para la familia Coronel, para la gente linda de Brialito, para la familia Yapura Para la familia Gonza y seguimos, 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 seguimos de fiesta Para la familia Centeno y dice Con este tema nos estamos despidiendo Ya nos estamos despidiendo, gente linda Y ya nos estamos despidiendo, gente linda Saludando a todas las comadres, por supuesto, vamos las comadres, arriba No te la tomes dos Hace mal Fiesta, 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 fiesta ¡Uy, uy, uy! ¡Listo! ¡Vámonos, vámonos, 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 muchísimas gracias gente linda por hacernos el aguante de corazón ¡Somos los carperos de la compañía! ¡Somos los carperos de la cumbia! ¡Somos los carperos de la cumbia! Muchísimas gracias por hacernos el aborde Y de la mano del sonido Esteban Ya se me va quemar la sal ¡Se acabó! ¡Se acabó!